Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal y estamos en Roblox y estamos en Dungeon Quest Y es que este minijuego de verdad me está encantando, me estoy viciando bastante y bueno, como veis, soy nivel 55 Básicamente he estado farmeando bastante, he estado consiguiendo magias, bueno, tengo por ejemplo dos de heal Tengo esta que necesito, otra, otro Arcane Barrage, ¿vale? que básicamente es la mejor skill de Fighters, bla 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 Así que bueno chicos, vamos a jugar un rato, pero antes recordad que en este preciso instante estaremos en directo Así que pasos porque estaremos jugando Free Fire, llevo dos días sin poder jugar, así que hoy se viene vicio Así que nada amigos, dentro vídeo y ya veréis, vais a flipar Bueno, básicamente vamos a jugar en este nivel 50, este es el Winter Spot y es el modo, si no recuerdo mal, el Hardcore Vale, es el penúltimo nivel, ostras, no veo a este tío en la barra de aquí Bueno, en este caso, vale, yo soy Warrior, vale, o sea, tengo que deciros que yo me dedico a hacer daño, bla 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 Mira, acabamos de subir de nivel, pero, pero os voy a explicar porque ahora mismo estamos haciendo The Healer, vale Estamos haciendo para curar, para que este tío básicamente es nivel 60, con lo cual él puede hacer bastante más daño que nosotros dos Ehm, y pues básicamente en este caso puedo curar porque tengo los dos Spells de Heal, vale No son los mejores que hay, pero bueno, por lo menos podemos curar Y después además tenemos este arma Water Elemental que básicamente la he subido a que tenga el Spell Que básicamente lo que hace es el daño de magia, vale Que bueno, en cuanto a Heal es lo mismo, vale, o sea, el daño de magia y que cure mucho, pues es exactamente lo mismo Así que, pues bueno, podemos permitirnoslo de todas formas En mi caso, no suelo farmear así, vale Luego os voy a poner el ejemplo que uso yo para farmear Lo que pasa que en mi modo de farmeo el problema es que básicamente lo que ocurre es que, eh, tengo que ir como un nivel de dificultad por lo menos por debajo Porque si no, no voy a poder, porque básicamente farmeo solo normalmente, vale Y os enseñaré como lo hacemos Vamos a ver si en este, en esta Dungeon podemos llegar al final y conseguir algo decente tío Porque, pff, madre mía, o sea Ahora mismo el problema que tengo es que me gustaría pasarme a ser mago, vale Pero, eh, necesito armas buenas de mago Necesito algún arma de mago que llegue a más de, a más de mil de daño Y de momento no lo he encontrado Tenemos esta que llega a 800, pero bueno, eh, todavía queda bastante Para llegar a los mil de daño ¡Vamos, vamos, vamos! Este, este tío, fijaos, tanquea bastante bien Y además, eh, la cuestión es que con el arcane barraje este Eh, pegas unas castañas imposibles, vamos El problema es que yo tengo un problema con eso Y es que la gente, no sé cómo lo hace Pero, eh, va andando hacia atrás mientras dispara para adelante A mí no me deja hacer eso Eh, sé que hay un modo de cámara y todo Que se puede hacer eso Pero en mi caso, no sé Porque a mí no me deja, tío No me deja y me rayo bastante ese, ese tema Porque no, no puedo farmear como esta gente con el arcane este Entonces yo lo que utilizo es, eh, la skill que da vueltas Y bueno, farmeo bastante bien igual Pero bueno, está, está bastante guay La verdad es que el minijuego este, tío, está sorprendiendo Una barbaridad Me lo estoy pasando súper, súper guay siempre O sea, eh, estos días no he podido hacer absolutamente nada Pero en el momento que tenía algo libre, tío Siempre, siempre, siempre me vengo a A farmear un poco, tío Y me lo paso súper bien, la verdad Como veis además eso El tema del heal, o sea, está guay Porque puedo mantenerlo con Siendo, siendo warrior O sea, siendo guerrero Podemos, eh, mantener, eh La vida de los, de los compañeros igual Solo teniendo un arma decente, ¿vale? Se supone que van a meter updates Y no sé si eso lo van a cambiar o no Pero bueno Vale Ahí, bueno De hecho, le estoy curando Pero en realidad tampoco le hace mucha falta que le cure, eh Todo se ha dicho La cuestión es que, fijaos Este arma, por ejemplo No es que sea la mejor Pero fijaos el daño físico que tengo Con ese arma 1200 Y con esta, claro En curación 853 Lo bueno que tengo Es que tengo estos dos spells, ¿vale? El firebomb Estos dos spells están Rotísimos, ¿vale? Pero rotísimos Básicamente es un área gigantesca Que hace un daño tremendo Hace, pero, pero un daño Tremendo, tremendo, tremendo Entonces Ahora lo que me gustaría es básicamente Conseguir un arma de mago Eh, que llegue a Mil y pico de daño, ¿vale? Eso sería La cuestión Eh, el tema es que Básicamente para conseguir Un arma así de buena Eh, una O, o las O las que farmeo Me sale una legendaria O dos Eh, jeje Tengo que farmear En esta O en la siguiente dungeon Que ya es la última De las que hay de momento ¿Vale? Que es nivel 55 Bueno, ya estamos en el último boss Como veis Farmeamos Que flipas De, de rápido En este caso Yo, yo que estoy haciendo de heal Y es que ni siquiera O sea, estoy haciendo de healer Pero es que es eso, tío Es que ni siquiera Eh, soy healer O sea, eso es lo que me está volando ¿Sabes? Que tengo un arma Que tiene bastante Eh, daño de magia Y ya con eso Puedo curar Pero de sobrísima A la gente En verdad que esto No tiene mucha vida, ¿vale? Si tuvieran 5000 de vida, por ejemplo Pues sería más complicado Pero bueno Hay otras magias Eh, de curación Que por ejemplo Son áreas Que pones en el suelo y tal Me gustaría tenerlas Pero la verdad es que No he conseguido ninguna de esas Así que pues Pues es lo que hay Vale Ahí nos lo hemos completado Mira, precisamente Este es el heal De área Aura of life Este, este heal Está rotísimo Fijaos Este heal Está rotísimo, tío Gua, qué bueno Una cosa guapa Que nos acaba de salir Increíble Ahora os voy a enseñar Mi modo de farmeo, ¿vale? Ahora mismo Estas son todas las que hay, ¿vale? La que acabamos de hacer Es esta, perdón Antes dije hardcore Me refería a insane, ¿vale? La que acabamos de hacer Con esta gente Es esta, ¿vale? Yo voy a farmear en esta Se supone que también Puedo hacer la nightmare Pero la nightmare Está muy, muy cheta ¿Vale? Entonces vamos a crear Una winter hard Hardcore, ¿vale? Y vamos a empezarla Solos Yo básicamente Estoy farmeando así ¿Por qué? Porque básicamente Subiendo niveles También lo que voy a poder Conseguir es que Eh... Eh... Como nos dan estadísticas Extra y todo Con los niveles Pues básicamente Llegará un momento En el que pueda farmear Solo en los siguientes ¿Es lo más óptimo? No, hombre Lo mejor sería Poder farmear Eh... El más cheto de todos Con gente El problema que hay Es que hay muy, muy, muy Muy poca gente ¿Vale? Que sea el mismo nivel Que soy yo Y de hecho Muchas veces Tengo que entrar a un servidor Y salirme tres o cuatro veces Para conectarme en alguno Que de casualidad Tengan mis niveles Tío Porque es que si no No puedo No puedo jugar nunca Con gente Bueno Vamos a ver Como es esto Vais a ver Eh... Parece muchísimo más fácil De lo que es Pero creedme Que es verdaderamente Complicado Eh... Farmear Dungeon solo De hecho Eh... No he visto mucha gente Que lo haga así ¿Vale? Yo estoy haciendo esto Por lo que os acabo de comentar ¿Vale? Porque básicamente Si no consigo Eh... Gente para jugar En algún tipo de dungeon Que me interese Pues digo Bueno Pues por lo menos Me pongo a jugar Estas ¡Hola chaval! ¡Hala vaya liada chaval! Me acabo de enganchar En esa piedra Y eso ha sido Una liada Bastante bastante Importante Espérate Me voy a tener Que cambiar de arma ¿Vale? Esto es lo que os quería Sobre todo Explicar Y es que Básicamente en este juego Tú te puedes ir cambiando De arma y todo Mientras estás en combate ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Pues que básicamente Puedes seguir Farmeando Mientras haces Estas otras cosas ¿Sabes? O sea Yo por ejemplo Pues cuando necesito curación Me cambio de arma Me pongo la skill Y me curo En ese preciso instante ¿Vale? Hay mucha gente Que he visto Que no sabe hacer eso Eh... Que ahora os voy a decir también Porque hay un bug En el que si tú por ejemplo Si yo por ejemplo Le doy a esta skill ahora Y la cambio por la cura ¿Vale? Eh... Se buguea Y no puedes pegar Y entonces pues tienes que Que morirte Y reiniciar la dungeon ¿Vale? Es una Uno de esos bugs Que tiene el juego Ahora mismo Pero bueno No sé si esto lo van a cambiar Lo de curarse Y todo eso Yo espero que no Espero que no Porque de verdad Para los bosses Sobre todo Es súper súper útil Así que bueno Pues eso Así es como yo Estoy farmeando Y así es como yo Soy nivel 56 ¿Vale? Juego muchísimas menos Eh... Rondas Con gente Que solo Pero muchísimas menos O sea Esto ha sido La suerte De que me he puesto a grabar Y justo He creado una sala Y ha entrado gente De mi nivel Si no Ya os digo Que por lo general No suelo tener esa suerte Vale Vamos a curarnos Ahí está Claro En este momento Que saco esto Tío Y me pongo a curarme Es que es imposible Que me maten Tío Cuando te curas Es una chetada Loco La curación En este juego Está rotísima Pero rotísima Rotísima Vamos Vamos De hecho También lo que podría Hacer es Si tuviera un arma Buena de mago Eh... Pues básicamente Iría con una skill De curación Y con otra De golpe O sea Por ejemplo Eso La fireball esa que tenemos Es que está Muy cheta Amigos Está verdaderamente Chetísima Mira de hecho Vamos a Vamos a ponerla Vale Voy a poner esta aquí Y voy a poner esta aquí Para que la veáis Vale Vamos a curarnos Ahí está Fijaos Esta skill Mira, mira, mira La cuestión es esa Sabes que yo El problema que tengo Es que no tenemos Arma que haga mucho daño Pero con eso Te pones a spamear Las fireball estas Tío Y es que es una locura Tío Es una maldita locura Ahora Lo que estoy intentando Vale Es subir el daño Lo suficiente Para matar A todos los Trenes Que estoy haciendo Vale Solo con dos skills Porque el problema Que tengo Es que tengo que usar tres Y entonces es ahí Donde pierdo más tiempo Pero bueno Lo hacemos easy Lo hacemos easy Ya vamos a desbloquear El boss Fijaos Que me sobra Un montón de tiempo Todavía O sea Cinco minutos Y pico Tío Os juro Que cuando juego Con gente Jugaba con gente En esta fase Tardábamos Muchísimo más ¿Por qué? Porque cada vez Que hay una persona En la partida Vale Que eso no se da cuenta Mucha gente Cuanta más gente hay Más vida tienen los enemigos Vale O sea Se multiplica por dos Por tres O dependiendo de la gente Que hay Entonces Eso la gente No se da cuenta Vale Y a lo mejor Invitan a la partida Alguien Que no hace Prácticamente daño Y eso lo que hace Es perjudicarte un montón Vale Porque tienes que Hacer muchísimo más daño Tú Bueno Básicamente Este boss Vale En este En este modo de dificultad El problema que tiene Es esto Vale Que va sacando Estos enemigos Que son Súper pesados Vale Van sacando muchos Entonces yo lo que suelo ir haciendo Es Ir cambiándome Para curarme Etcétera Etcétera Intento ir corriendo También Para poder Ir tirando los wind Así Vale Mientras paso al lado Del boss Y es bastante Bastante pesado Este Estos enemigos Tío Porque Mira Ahora Sumonea más Todavía Estos los tenemos casi matados Pero claro Acaba de sacar otros tres Con lo cual Pues estamos Fukets En ese sentido Bueno La cuestión es Mientras Vas sacando enemigos Lo que tienes que hacer Tío Es correr Vamos a cambiarnos esto Vamos a ponernos la curación Y Ahí está Me curo Me cambio de arma Tiro este Ahí estamos Bien 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 Va bien la cosa Vamos bien Vamos bien Vamos bien Tengo que deciros que A ver Ahora ya Es bastante complicado Que me maten en este En esta fase De hard Pero Ayer por ejemplo Me estaba costando ya bastante Porque claro Era nivel 52 O así Tengo que decir que los niveles Cuesta bastante subirlo Vale A pesar de que es un nivel 56 Cuesta bastante O sea se tarda bastante Pero Pero la verdad es que estoy viciadísimo Tío Me está encantando el maldito minijuego Y eso que todavía no ha sacado ningún update ¿Sabes? O sea en el momento que saque updates este tío Esto va a ser Jauja chaval Vale Vamos a Poner otra vez el win Ahí está ¿Veis? El tema es esto tío Los malditos bichos estos Que son muy pesados Ahí está Tengo que deciros también Que yo los heals Los conseguí bastante Bastante tarde ¿Vale? Entonces Eh Sin heals En este En este Winter Eusspot Es bastante Bastante locura Pero bueno ¿Se puede hacer? Sí Se puede hacer Pero yo ya os digo Que me lo pasé sin heal Eh Por lo menos hasta el Hasta el medio ¿Vale? En este caso Este es el difícil Eh Pero hasta el medio Te lo puedes pasar Perfectamente ¿Vale? Más complicado Pero te lo puedes pasar Ahí está Vamos a esquivar eso Ahí Perfecto Vamos a ver si me pongo La última Aquí Porque ya con dos rondas Del wind Ya nos lo Nos lo acabamos Le queda 23.000 de vida Eh 12.000 13.000 Ahí está Vamos a ver que nos sale Armadura ¿Qué armadura? Creo que es de warrior Ah no De mago Oye pues mira Eh 46 de De spell power O sea Está bastante Bastante bien Me la voy a guardar Esa Me la voy a guardar Para cuando tenga Ítems de mago Así que nada chicos Aquí lo vamos a dejar La verdad es que a mí Me está volando muchísimo Este minijuego Yo os recomiendo que lo juguéis Porque van a sacar Próximamente updates Eh Con lo cual Va a ser todavía mejor Así que nada chicos Si os ha gustado Dejar ese buen like Eh Seguir el consejo De cómo farmear Esto tío Eh Guardad los spells No los vendáis No los regaléis No digáis Bueno voy a ser guerrero Voy a vender los de mago No No chicos No lo hagáis Porque luego os vais a arrepentir Hazme caso Así que nada Recordad que en este momento Estamos en directo Y nada Nos vemos Y en el video Chao ¡Suscríbete!